A ver, otra vez. ¿Cómo te llamas? Diego Arriz, López, Lluís. No, Diego. Diego Arriz, López, Lluís. López. López, Lluís. ¿Y cuántos años tienes? Así, así, así ve. ¿Pero cuántos son ahí? ¿Cuántos son ahí? Uno, dos, tres. Muy bien. ¿Y tú me quieres? Sí, te quiero mucho, mucho, pero ¿estás bien? Mmm, bueno. A mí.